La regla del premio ARA Pompeya La regla del premio ARA Pompeya La regla del premio ARA Pompeya 6 luchas de garlandera, por el centro de la pista se viene desempeando el sur, por el turno hace 3, abierto desde el fondo, pero el número 6, se hacen los últimos 6 metros de carrera, y el chico se comenta, señores, por el centro de Guadalupas. Bueno. Hasta el amanecer, será por ti, será por por mí, será por todo lo que fuimos, hasta el amanecer, hasta el amanecer. Gracias.